Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más y al último lunes teológico. Si me han escuchado correctamente, hoy estaremos hablando de los últimos seis libros del Antiguo Testamento y ya no volverá a haber lunes teológicos, aunque continuaremos hablando de temas teológicos que se incorporarán en los días de los miércoles. Pero bueno, sin más, como les digo, van a ser seis libros bastante cortos por explicar cosas no superficiales, pero básicas de estos libros. Vamos a empezar por el libro de Nahum, que fue escrito por Nahum, que era un profeta de Judá, alrededor de 650 y 620 a.C. Fue escrito para Judá en el Reino del Sur y la razón de este libro ser escrito es para vindicar el juicio de Dios versus Asiria. Y bueno, en el outline que podemos ver sobre este libro, viene siendo todo basado en el juicio. Está el juicio de Nínive decretado en el capítulo 1, juicio de Nínive descrito en el capítulo 2 y juicio de Nínive defendido en el capítulo 3. Y bueno, la promesa clave se encuentra en Nahum 1.7. El siguiente libro que estaremos cubriendo el día de hoy es el de Abacuc, que fue escrito por Abacuc, profeta y sacerdote judío, escrito alrededor de 620 y 610 a.C., fue escrito para los líderes de Judá y fue para consolar a Judá y condenar a Babilonia. En el outline de este libro podemos ver todo lo que está sucediendo con un profeta y la pregunta al profeta que está del capítulo 1 al 13 dividida en tres partes. Su fe probada, la fe enseñada y alabanza del profeta que es sobre la fe triunfante. Y la promesa clave está en Abacuc 2.4. Y esta promesa clave se encuentra en referencia en Romanos 1.7, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38. A continuación tenemos Sofonías, que fue escrito por Sofonías en 635 a 325 a.C. para Judá, fue escrito en Jerusalén y la razón es porque hay un llamado a avivamiento. El outline de eso se divide en tres partes que está hablando comparaciones de dos cosas, que está el día de la ira de Dios versus Judá, el día del juicio de Dios versus los gentiles y el día de la liberación de Dios. Y bueno, la promesa clave está en Sofonías 2.3. El siguiente libro es Ageo, que fue escrito por Ageo en 520 a.C. fue escrito para los que regresaron del exilio, fue escrito en Jerusalén y la razón era para motivarlos a reconstruir el templo. Y con esto el libro literalmente es un libro que motiva para el templo, lo puedo decir, de esto. Se divide en la palabra de reprensión, capítulo 1, versículos 1 al 15, palabra de motivación, capítulo 2, versículo 19, y palabra de promesa, capítulo 2, versículos 10 al 23. Y la promesa clave se encuentra en el capítulo 2, versículo 9. Ahora hablando del libro de Zacarías, en este hay un poquito más sobre qué hablar. No que nosotros no haya, pero bueno, ustedes ya creo que para este entonces saben más o menos cómo funcionan los lunes teológicos. Pero bueno, el autor fue Zacarías, líder de los levitas, escrito alrededor de 520 y 500 a.C. La audiencia también fueron los que regresaron del exilio, escrito en Jerusalén, y la razón era para prepararse para el Mesías vendidero. Nuevamente, en este libro vamos a encontrar muchas profecías respecto a Jesús, así que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle respecto a esto. Este libro, nuevamente, por ser un libro profético, tiene profecías, las cuales están separadas o están divididas en un cierto orden. En primero hay ocho visiones, hay cuatro mensajes y dos preocupaciones o dos cargas que tenía el profeta que quería hablar. Este libro lo podemos dividir en tres secciones, que está el santuario de Sion, servicios de Sion y salvador de Sion, en el cual entra que fue rechazado, y también el rey reinando o el salvador reinando. Y bueno, les quiero contar rápidamente cuáles son las profecías de Cristo que podemos encontrar en este libro, porque nuevamente, si tú quieres tener esas profecías escritas y decir, mira, eso se predijo tantos años antes de Cristo por tal persona que murió antes de que Jesús viniera, eso fue lo que se dijo, eso fue lo que sucedió, esto es lo que tú tienes que saber. Se predice el renuevo, rey sacerdote, humilde rey, traición, crucifixión, pastor herido y la segunda venida. Y bueno, la promesa clave de Zacarías se encuentra en el capítulo 12, versículo 10. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y después de ahí empieza Mateo, que empieza haciendo el Nuevo Testamento, pero Malaquías fue el autor de este libro, fue escrito en 435 a 430 a.C. La audiencia fueron los judíos y fue escrito en Judá. El outline de este libro se puede dividir en tres secciones, que es el amor de Dios anunciado, la denuncia de la gente de Dios y el mensajero de Dios prometido. Y aquí la promesa clave también tiene que ver con lo que tenía que suceder antes de que viniera Jesús. Está en Malaquías 3.1 y eso fue cumplido en Juan el Bautista. Les voy a leer rápidamente lo que dice en Malaquías 3.1. Dice, Y justamente esto mismo aparece en Mateo 11.10 cuando está haciendo una referencia sobre Juan el Bautista, que dice, Ay, acá está. Porque este es de quien está escrito. O sea, este, Juan el Bautista, es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Nuevamente vemos como la última referencia antes de empezar literalmente en el siguiente libro, donde se empieza a hablar de Juan el Bautista, antes de que se empiece a hablar sobre, no antes de que se empiece a hablar de Jesús, porque Jesús se habla de su genealogía al comienzo de Mateo, pero es alguien que fue preparando el camino antes de que empezara el ministerio de Jesús. Y bueno, esto es lo que terminamos el Antiguo Testamento. Y simplemente quería platicar con ustedes rápidamente del por qué este va a ser el último lunes teológico. La verdad que yo creo que estos videos son de los que más toman tiempo para preparar. Son de los videos menos vistos y esa no es la razón por la cual voy a dejar de hacer estos videos. No tienen nada que ver con las vistas, sino que realmente me gustaría poder entrar en temas específicos también me gustaría hacer esto con el Nuevo Testamento, pero hacerlo de una manera diferente. Realmente me gustaría que más gente aprendiera sobre la Palabra de Dios, que más gente se apasionara por la Palabra de Dios. Y yo sé que también hablando de temas en específicos, como hablando de la evidencia de Jesús, la evidencia de la Biblia, va a ayudar a muchísima gente, incluyendo a ustedes, la audiencia de los lunes. Así que no crean que van a desaparecer los temas teológicos para nada. Simplemente lo que los voy a incorporar en lo que son los miércoles para tener dos videos semanales y tener el tiempo suficiente para poder invertir en la investigación y poderles dar lo mejor que yo pueda de un tema teológico, porque ahí no se trata de, pues yo pienso, yo creo, yo entendí, pero realmente de la evidencia, de qué dice, basado en qué, en dónde encontré esa información. Es un poquito más complejo eso. Así que bueno, realmente les agradezco muchísimo a todos los que han visto esta sección del Un Estilógico, a todos los que han aprendido, a todos los que han tomado notas. Realmente yo sé que Dios habla a sus corazones y que Dios ve ese esfuerzo de ustedes por aprender más de la Palabra de Dios. Y créanme que no porque yo deje de hacer este video termina su crecimiento en la Palabra de Dios, sino que vuelvan a leer el Antiguo Testamento, empiecen a leer el Nuevo Testamento, empiecen a ver cómo se relacionan, encuentren esas profecías, encuentren qué conexión hay. Y créanme que el Espíritu Santo revela a un corazón que está dispuesto a aprender más de su Palabra. Pero sin más, mi nombre es Etia Barragán. Realmente los quiero demasiado, los aprecio muchísimo. Que Dios los bendiga y nos vemos por aquí el miércoles. Adiós. Adiós.